Nosotros vemos muchas más oportunidades a día de hoy con las valoraciones actuales en renta fija que en renta variable. Eso también nos va a indicar que de un tiempo para atrás también vamos bastante cargados en fondos monetarios que con las tires que están pagando a 12 meses tan atractivas hay muchas veces que no sale a cuenta rentabilidad riesgo estar tan expuesto a renta variable cuando un monetario me está pagando un 4% o con una renta fija de corta duración te estás yendo a tires de 5, 6, incluso 7%. Entonces al final sí que estamos cogiendo algo de duración poco a poco progresivamente porque lo que también hemos visto es que se anticipaban muchas bajadas de tipos para este año 2024. Al principio empezamos 6, 7 bajadas, luego pasamos a 4, 5 bajadas, luego a 2, 3 bajadas y ahora estamos viendo que a ver si una o ninguna. Entonces al final mantenemos mucho la precaución, pecamos de conservadores muchas veces pero al final lo más importante es la protección. Entonces sí que ir cogiendo algo de duración progresivamente desde fondos monetarios a fondos de renta fija con algo más de duración y en la parte de renta variable mirar sobre todo valoraciones. No estar demasiado enfocado en big caps sino estar más centrado en mid y small caps o incluso fondos equal weight. Como muy bien comentaba Antonio todos los fondos de small caps en tema de valoración están dando unas oportunidades que históricamente se han visto muy pocas veces. Entonces esa amplitud de mercado tarde o temprano volverá a ser lo que era. Gracias. Gracias. Gracias.